¿Sabía usted que el coronel Mariñez Lora ya fue apresado? Así es, y lo mejor es que el hombre empezó a cantar. Si quiere saber todo lo que dijo el coronel, quédese con nosotros. Si aún no formas parte de los más de 31.700 suscriptores de nuestro canal, te invito a que te suscribas ahora mismo y nos apoyes como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Señores, y las autoridades arrestaron al coronel César Mariñez Lora, superior de los agentes señalados como responsables de la muerte de la pareja de recién casados en Villa Altagracia, quienes regresaban de un culto, y el Ministerio Público aseguró este martes que descubrieron pruebas que comprometen la responsabilidad penal de Mariñez Lora en relación al incidente en que Elisa Muñoz y Joel perdieron la vida. A continuación les voy a narrar las respuestas del coronel apresado dada a la Comisión Investigadora de la Policía Nacional. Mariñez Lora dijo que llamó al coronel Almanzar Tejeda, director regional Sibao Sur, para ir a su casa a pedirle un permiso y escuchó por la radio que se había realizado el robo de una pasola desde un carro Hyundai N20 sin parachoques y de color blanco, que se dirigía a la Comunidad de los Arroces. Asimismo escuchó al operador alertando a una patrulla ubicada en Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, por si se presentaba un vehículo con las descripciones ofrecidas. Afirmó que el operativo estaba en marcha con órdenes de arrestar a los ocupantes del carro descrito, pero que hubo un vacío en la comunicación. Diez minutos después, la patrulla de Piedra Blanca le comunica que un automóvil con las características informadas se desplazaban hacia Villa Altagracia por la autopista Duarte. Tras esta comunicación, el equipo encabezado por el segundo teniente Victorino Reyes Navarro se posicionó en el kilómetro 46 de la mencionada vía, colocando un retén a fin de localizar el vehículo. Mariñez Lora aseveró que fue desde allí que le comunican sobre el incidente. Cuando se entera del hecho, se presentó a la escena, donde instruyó que se trasladen los heridos a un hospital y que aseguraran el área. Aseguró también que todos los oficiales que dispararon se encontraban de servicio y que los miembros actuantes utilizaron sus armas de reglamento, exceptuando del chofer de la dotación policial quien no realizó disparos. Admitió que se utilizó un fusil que estaba asignado a él y una mini-UCI que no se sabe a quién estaba asignada, que se utilizaba para los servicios de patrullaje, y el coronel tenía asignado el fusil desde septiembre de 2013. Como sabrán, por el incidente dictaron un año de prisión preventiva como medida de coerción, al segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquiz Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, además de los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. Ahora yo me pregunto, ¿por qué un agente policial tenía un fusil que pertenecía al coronel de esa dotación policial? ¿Cómo es posible que se utilice una mini-UCI en un hecho como este y que no se sepa a quién estaba asignada? Estas son interrogantes que lamentablemente no tendrán respuesta. Pero alguien que sí tiene respuestas es usted. Puedes dejarme en los comentarios sus opiniones sobre esta noticia. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.